¡Vamos a la conversación! ¡Ahorita, antes, ahorita! ¡Aconocles! ¡Ayudiantes, campiados! ¡Y a ver! ¡De gran guerrera de batalla! ¡Ayudas a gusto a todos. ¡Setimos! ¡Cállanos, mach nicar OdéHa onze мои! ¡Andrence might RiceSI! ¡Andreens Markey! ¡Y Divorgo Serkney! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, la Lina! ¡Amas olá! ¡Las amigas bolsainas! ¡Tenéis, señores! ¡Saldane! ¡Saldane, lesiones! ¡Vamos, Bolsa! ¡Saldane, bolsainas! ¡Vamos! ¡Saldane, bolsainas! ¡Margo, Bolsaín! ¡Las amigas bolsainas! ¡Vamos, Bolsaína! ¡Las amigas bolsainas! ¡Vamos, Bolsa! ¡Aquí se lo tiene muchos fechas! ¡Todos los estrellos de su barranca! ¡Aquí se lo tiene! ¡Cuántas cosas! ¡Tengo muchas gracias a todos! ¡Tengo los simbotejos! ¡Felix, Félix, Alemania! ¡No lo hace que quise! ¡Aquí! ¡Aquí se lo tiene! ¡Aquí se lo tiene!